Me encanta cuando me tomas de la mano Yo me siento enamorado Provocan mis sonrisas al diario Me fascinas, porfa, nunca te acabes Iré a buscarte, deja, encuentro las llaves Siempre estás cuando yo te necesito Quiero decirte que te amo, no me dejes solito Pero eres una adicción Me pones tan loco, me pones en acción Mira cómo me pegas, tan valió de emoción Eres tan fría, mi amor, congelado tu corazón Se llega la hora de marcharme al cantón Pero yo sin ti me muero, voy por otro cartón Me subo a la moto con una perra más Pero tú no pienses mal, mi amor, que ella solo carga el cartón Cuando me besas me altero de más Siento que voy a volar a 100 km en la calle Detrás de mí unas patrullas No nos pueden separar, somos el uno pa'l otro Señor policía, no voy a llevar la moto Tú siempre me haces sentir bien Contigo se me olvida todo A punto de darme un tiro en la sien Si me besas lo arreglo de otro modo Ven, solo dame un beso perra Pero no te acabes que eso me aterra Salir en una nube del planeta tierra Doy todo por ti, alcohol, hago una guerra Ya te diste cuenta cuánto me haces falta Cuenta cuántas bocas siempre pasan por tu falda Eres mujer de todo, yo lo admito Eres la perra que amo, yo no admito topisto Ninguna igual a tus besos Ese sabor, ese perfume tan encantador Soy un ladrón, lo admito Pero cabrón, insisto Que esta madre tiene algo mágico que me hechizo Si soy listo Cuando te beso me ataranto Como una tarantula Cuando te veo te atrapo No te voy a dejar mi amor Te vas a quedar conmigo entristeciendo este dolor Parezco masoquista Mira que soy artista Tengo un rincón pa' desahogarme No importa, es una cantina Puta Siempre te recuerdo con una pista A veces tan romántico Y a veces tan anarquista Mi mente huele a putrefacción El tonallar me pega duro Pero no te iguala mi amor Y amarraré las cintas de los tenis juntas Para embriagarme, dar un paso Y olvidarme de unas putas Tú siempre me haces sentir bien Contigo se me olvida todo A punto de darme un tiro en la sien Si me ves a lo arreglo de otro modo Ven, solo dame un beso perra Pero no te acabes que eso me aterra Salir en una nube del planeta tierra Doy todo por ti Alcohol, alguna guerra Yo creo que es lo que se ha hecho De ser un posto de la siena Y en la siena Y en la siena Y en la siena No te acabes que eso me haces Un beso perrago Y en la siena Gracias por ver el video.